Mándame otra vez a la chingada ingrata, también se le hicimos a la perdida y dice más o menos, compa Chiquita Cómo te quiero, pelionera Arriba la vieja alborracha, compa Para variar ando en estado inconveniente y bien abierta Ya sé que está prohibido que te besen, pero no que te rueguen Si me mandaste al infierno unas mil veces, voy por otra Porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez a la chingada 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 No te escuche, o mejor habla Al rigo Porque por tanto coraje Y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte, aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Y ya ves que me gusta que me trates más Con tal de ver tus ojitos y esta cara tan bonita y encantada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche O mejor habla de bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte, aquí me vas a tener ¿Quién le haría tanto daño a esta mujer?